Hola Caterina, hola alumnos de la Escuela Victor Hugo. Estoy aquí con Ramón, el profesor de francés del Instituto. Y bueno, queríamos saludarlos y deseaos una feliz Navidad. Feliz Navidad, Escuela Victor Hugo. A la ocasión de su día de fiesta y de tradición, on vous souhaite un día de noviembre y un día de noviembre. Merci. Feliz Navidad. En cielos dos países, ¿cómo? En cielos dos países.